María José Portillo fue superada en semifinales en el torneo profesional de la Federación Internacional de Tenis en Daytona, Estados Unidos, frente a la sembrada 1 del torneo, lo que fue un destacado logro ya que tuvo primeramente que disputar fase clasificatoria para ingresar al drop principal. De esta forma, en el duelo por el boleto de la gran final, Majo Portillo prolongó el partido a 3-7 y en el primer set de estos lo perdió 2-6 ante Alicia Parkins de Estados Unidos, primera favorita, pero en el siguiente se recuperó de manera importante y lo terminó imponiendo su juego para responder de igual forma a la estadounidense con parciales de 6x2. El 27 de noviembre, en Mineral del Chigo Hidalgo, la gacela oaxaqueña del atletismo de montaña, Yael Morales, cerrará su participación en la competencia nacional de alta exigencia en este 2021. La ahora atleta de talla mundial tiene proyectado competir en la prueba de 50 kilómetros como parte de los grandes desafíos que asume en su gran pasión por su deporte, además de que se trata de una justa organizada por uno de sus patrocinadores dentro de los retos que afronta a nivel nacional e internacional. Oaxaca vuelve con subcampeonato en voleibol de playa de los 49os Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2021, donde participaron 26 estados del país convocados por el Congreso del Trabajo y el Instituto del Deporte de los Trabajadores con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Fueron más de 1.800 participantes. Se dieron cita en la fiesta del deporte de los trabajadores que culminó con los campeones en los deportes de conjunto. En béisbol se coronó Sonora. En básquetbol femenil la corona fue para Nuevo León. En la categoría máster femenil Querétaro se llevó el oro. En voleibol de playa el centro fue para la Ciudad de México. Al superar en dos sets a Oaxaca y el bronce fue para Veracruz al vencer dos sets a cero a Querétaro. El grupo de ajedrecistas del Estado de Oaxaca y la Casa de la Cultura Everto Castillos de San Jacinto a Milpas presentaron la convocatoria del torneo Maestro Antonio García Cordero en Memoria 2021 en homenaje póstume al maestro nacional del juego Ciencia en Oaxaca que hace unos años se adelantó en el viaje sin retorno. La competencia de ajedrez está programada para llevarse a cabo el domingo 21 de noviembre del año en curso en San Jacinto a Milpas de marcación situada a 10 minutos al poniente de esta verde antequera. El deporte nos une y si es deporte es a través de tiempo real periodismo en línea informó para ustedes su amigo de hoy y siempre Andrés Guzmán Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias!